Muy buenos días con todos. Nuevamente, Helmut Kasea, director de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico, acompañándonos en este tercer y último día de este Congreso Internacional Online e-commerce y estrategias digitales, salvavidas para las empresas ante la crisis del COVID-19. Hemos tenido tres días intensos, te cuento a gusto. A gusto es nuestro siguiente invitado, el ex-country manager de EnBlue Brasil, quien amablemente nos está cediendo un poco de su agenda para poder compartir también con nosotros y de paso tener una perspectiva de cómo se está manejando esta crisis del COVID-21 en el país donde le está radicando. Hasta ahí, quisiera que me comenten, los que están conectados, ¿se escucha bien el audio? Se escucha bien. Perfecto, Miguel. Miguel, perfecto. A gusto. Bienvenido a aquí tu casa en Perú. Hola, Helmut. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos por la participación también. Es muy importante nosotros unirnos en un momento como este, compartimos contenido de valor que es que nos van a ayudar a enfrentar estas crisis. Voy a compartir mi pantalla. Sí, totalmente. Perfecto. Entonces, solo para confirmar, amigos, ¿se escucha bien ambos? Perfecto. Entonces, Augusto, sin más ni más, te dejo a la audiencia para que puedan compartir lo que vas a enseñaros hoy día. Perfecto. Solo un momento, por favor, que estoy compartiendo acá. Y como siempre, yo me retiro. Me avisen solos, ¿eh? ¿Estás todo bien? Éxitos. Gracias. Bien, creo que ahí lo ven en pantalla. Bien, una vez más, bienvenido a todo este evento y gracias una vez más por la participación. Helmut ya ha hecho una pequeña introducción. Mi nombre es Augusto Sorsi. Yo soy brasileño, entonces voy a hacer mi mejor acá para hablar un buen español, para que todos me comprendan. Y perdón si hay algún error, pero voy a intentar hacer el mejor posible. Yo soy el country manager de EnBlue en Brasil. Para aquellos que aún no conocen, EnBlue es la plataforma de Omnichannel más utilizada en Latinoamérica. Nuestra misión es hacer con que el Omnichannel sea simple. Estamos presentes en 15 países y seguimos creciendo en la región, atendiendo más de 4.000 clientes de diversos tipos y segmentos. Bien. ¿Qué les digo? Esa es una de las preguntas que más escuchamos por acá en la última semana. ¿Qué les digo a mi cliente? Y no solo nos preguntan de nuestro Blende, es decir, en estos días que tendremos que enfrentar en aislamiento. En acá, por ejemplo, ya estamos desde nueve días en aislamiento. Pero, sino también amigos, familiares o conocidos que no tienen idea de cómo abordar sus comunicaciones en una época en donde nos hemos obligado a cambiar nuestra forma de relacionarnos entre todos, ¿sí? Y sí, son días muy difíciles para todos, de mucha incertidumbre, en donde constantemente no tenemos que preguntar a nosotros mismos como responsables de nuestra marca, si este es el momento de actuar, de salir rápidamente a comunicar, o si deberíamos ser pacientes y ver cómo se sigue desarrollando todo en torno de esta pandemia que es el coronavirus. Bien, ¿qué les digo a mis clientes? Esta es la pregunta que voy a intentar responder durante este webinar, que estamos llamando Quédate en Casa y Sigue Conversando con Tu Cliente. Le hago una pequeña introducción sobre la responsabilidad de las empresas en este momento y qué yo pienso y qué me lo piensa al respecto. Bien, las marcas todavía se han convertido, esto ya hace tiempo, ¿sí? Nosotros nos convertimos en creadores de contenido gracias al nivel digital. Y eso conlleva una gran responsabilidad social a la hora de comunicar. Y por eso es que es importante verificar en detalle qué vamos a decir y cómo. Bien, yo creo que este es un gran desafío que nos trae todos el coronavirus, pone a toda la marca a pensar en largo plazo, sin perder de vista la necesidad de seguir construyendo la marca, proteger a los empleados y enojar los valores y propósitos, ¿sí? Creo que todos pensamos así. Bien, es por esto que antes de nada lo invito, yo invito a ustedes a preguntarse si por el tipo de industria que están, que se encuentran en el servicio o el servicio que ofrecen o el tipo de relación que tienen con sus clientes, si es realmente necesario que se hagan comunicar ya, ya. Dale, pensemos en la sobreabundancia de información que hay en los días de hoy con esta pandemia y seamos responsables al momento de tomar esa decisión. Para todas aquellas personas que sienten que es necesario hacer un comunicado especial, recuerdo a ustedes que sí, que la misión de MBLO es ayudar a unos y a otros a seguir pensando a largo plazo y seguir construyendo conversaciones personales relevantes con los clientes. Y por esto que el mensaje en este punto será fundamental. Bien, así que empecemos con la agenda. La idea de la presentación acá es focalizar en estos tres ejes y pensándolos con casos concretos que se pueden aplicar a diferentes industrias. Entonces, los tres pilares sobre los que vamos a hablar son qué comunicar a su cliente, cómo ayudar a la consigna que hay en casa y por qué es importante que sigas en contacto con tus clientes. Quiero ir reflexionando sobre esos puntos y que ustedes vayan con ideas para seguir en contacto con sus clientes durante las próximas semanas. Que seguramente estaremos todos comprometidos con el aislamiento preventivo. En algunos países, uno más que otro, pero todos comprometidos acá, creo. Bien, vamos primero a poner acá un contexto de cómo se cambiaron los hábitos de los consumidores en estos últimos días. Cabe aclarar que esto es a gran rasgo lo que se está viendo, qué está pasando con los consumidores. Por un lado, se ve un aumento en el consumo de medicamentos, de aseo personal y del hogar y alimentos no perecederos. También está aumentando la solicitud de pedir en aplicaciones de pedido a domicilio. Todo lo que tiene que ver con las gestiones online en general. RAPI, por ejemplo, que están hablando acá en este evento también. Hay algunos rubros que están teniendo que caer importantísimas. Turismo, restaurantes. Mismo que los restaurantes lo están mucho trabajando con el servicio de delivery, pero muchos están teniendo mucha calidad. Entretenimiento, indumentaria. Y también, sobre todo, hay los equipos de trabajo que están saturadas, atendiendo consulta de su cliente, tratando de dar contención y acompañarlos para poder resolver todo el tipo de inconveniente que se van a presentar. Entonces, sí, es un momento muy delicado. Hay nervios, ansiedad. Por eso es importante que nosotros, como marcas, una vez más, seamos responsables en lo que decimos. Nuestra comunicación tiene que tener como objetivo principal disminuir la incertidumbre y el estrés de nuestro cliente. Eso es lo que tenemos que poner foco y tener en mente. Es un momento para estar presentes, para no perder el contacto, pero siempre pensando antes de aportar valor desde el lugar que nos toca como marcas. De nuestro lado, en los días, y ayudamos a muchos clientes en estos cambios, de pleno de último minuto. Hay que ser rápido. Y es por eso que yo puedo dar algunas ideas de que le funcionaron a distintas empresas durante estos últimos días. Empezamos entonces acá por el primer eje, que es qué comunicar a tus clientes. Bien, en general, para todas las industrias, no todas las iniciativas deben ser suspendidas. Si ustedes tenían planeado un lanzamiento de una nueva colección, por ejemplo, puede seguir adelante, pero hay que tener un tono, una manera de comunicarlo con más respeto. Algunas marcas incluso están preguntando a un cliente si hacen lanzamiento o lo aplazan. Así los hacen partícipes también a ellos y muestran empatía y conexión. Entonces, este es un buen ejemplo para poner tu valencia, para participar con esto. Si preguntan a ellos si hacemos esto ahora o te prefieren que emplacemos, es una manera de crear conexión. También es un momento importante para sumar contenido que ayude a la gente a atrecerse, o sea, a entretenerse, divertirse, o sea, y la gente viene a pensar en otras cosas. Y este consejo no solo se obliga a los medios. Muchos de nosotros comenzamos el aislamiento preventivo mucho antes de que el gobierno haya lanzado un decreto. Por ejemplo, yo estoy acá hace 20 días, acá en mi casa con mi familia y mi hijo y todo. Y en algunos países están más, otros menos, algunas personas están más o menos, pero muchas personas ya están a muchos días. Y no esperábamos que sería un aislamiento de 15 días, pero ahora lo vemos que va a ser más. Y no sabemos si va a ser 30 o menos. Entonces, es una buena idea pensar un poco en fortalecer el vínculo a través de un acompañamiento desinteresado. Estoy seguro que a largo paso esto va a fortalecer la relación que nosotros y ustedes tienen con sus clientes y los ayudará a aumentar las ventas, por supuesto. Porque todos, todos los que estamos acá hoy en este webinar, creo que seguramente tenemos lo mismo miedo. Que las ventas caigan y que nos cueste mucho remontar para llegar a nuestro objetivo a fin del año. Pero pensemos antes de salir con estrategias agresivas. No aprovechemos esta situación que es tan difícil y la transformamos en una excusa comercial. En este sentido, yo recomiendo que, por ejemplo, gestores de retail o e-commerce no generen códigos de descuento con los nombres de COVID-19 o coronavirus o casa. Apostemos más al vínculo, mostremos solidarios y aportemos valor. Esta misma estrategia creo que seguramente tendrá un mejor impacto si comunicamos que, por ejemplo, que la entrega es gratis o si dejamos de cobrar algún costo por servicios como cortesía. Por ejemplo, los e-commerce pueden también pensar en seleccionar productos que ayuden a la gente a pasar mejor su estar en casa. Por ejemplo, pensemos en moda, una ropa más cómoda, belleza, por ejemplo, y salud. No sé, tratamiento para disminuir el estrés y dejarlos a un precio más conveniente dado el contexto y la demanda que seguramente tendrán. Entonces, es importante pensar así. Y cómo crear valor a las situaciones de este tipo. Dependiendo del tipo de negocio en el que estás y la medida que tomaron, evaluar si se amerita hacer una comunicación. Es bueno reaccionar con nuevas políticas de atención, horarios de servicio, medidas de prevención para demostrar estar a altura de la situación. Siempre y cuando, obviamente, sigan la línea de las políticas de prevención de sus países. Y por último, aprovechemos también para reforzar los canales digitales. Destacando la facilidad de realizar trámites, transferencias, pago, consultas desde el PC, de smartphone, desde la comodidad de sus casas. Es un momento donde nuestros consumidores se van a ver forzados a la transformación digital. Este es el momento de la transformación digital forzada a las empresas y a los consumidores que aún no estaban haciendo. Por fin podrán experimentar todos los beneficios que les venimos contando hace años y todavía no se animamos a probar de ahora y de ahora. Esto, por ejemplo, se aplica mucho al sector bancario en muchos países. La fintech, empresa aseguradora. Acá en Brasil ya seguimos con este seguimiento y ya está muy digital, pero yo sé que muchos países de Latinoamérica aún están caminando para esta revolución digital y que ahora es la hora de trabajar en estos puntos. Bien, quiero seguir acá con el eje 2, que es cómo ayudar al quedar en casa. Bien, es de vital importancia ser súper claro con nuestras comunicaciones, ya que esta nos permitirá poder sobrellevar la actual situación y poder regresar a la normalidad lo antes posible. Por un lado, recomendamos no comunicar por comunicar. Estoy diciendo no comuniquen solo por comunicar. Pero por otro, desde nuestro lado como creadores de contenido, podemos ayudar a lograr el aislamiento y a que sea más elevadero, claro. Si, por ejemplo, tuvimos que suspender un evento por esta situación y lo vamos a hacer online, podemos contarle a nuestra vez qué estamos haciendo ahora. Así, contamos a la audiencia que tomamos esta decisión, que los invitamos a sumarse al quedar en casa. Esto se puede aplicar al norteo y al servicio, a un par de casos de industrias. No solo eventos, pero como por ejemplo estuve diciendo colecciones o cosas así que tendrían eventos físicos, cambiar al online. Recuérdenle a su cliente todas las gestiones online que pueden seguir haciendo. Ok, estamos en el aislamiento, pero mira todo lo que todavía puedes hacer y lo fácil que es. Por ejemplo, pensemos en supermercado. Podrían promover la compra online y enviar una newsletter contando que a los que hagan su compra online tendrán un buen descuento. Esto lo yo recomiendo para rubros como un poder de primera necesidad. No todos los negocios deben impulsar, claro, ofertas porque esto puede prejudicarle su imagen y puede causar en el público que percima que está intentando usar un tema delicado para vender más. Pero hay algunas industrias que sí se pueden hacerlo. Y eso es lo que tenemos que evitar bajo cualquier otro punto de vista. También podemos ayudar al quedar en casa generando propuestas lúdicas, por ejemplo, de entretenimiento para alivianar la cuarentena. Pensemos en un e-commerce de, no sé, ropa para niños. Podemos sumar el contenido en redes sociales, por ejemplo, vídeos con tips y juegos para hacer en casa con los chicos. O, no sé, si somos un medio de comunicación, podemos poner online contenido premium, telenovela, histórica o películas que no están disponibles en otras plataformas. Bien, esto todo lo sabemos, que la era de la dominicanalidad nos invitó a correnos nosotros la marca del centro, ¿sí? En esta situación, más que nunca, tenemos que cogernos del centro. Si tenemos el medio y la incertidumbre que puede causar una caída de las ventas, yo sé que todos nosotros pensamos en esto, pero esto no es lo más importante en este momento. Es importante, pero también lo que importa ahora es que más que nunca son los usuarios, los clientes, ellos son el centro. El objetivo de cada una de nuestras comunicaciones. Entonces, tenemos que cuidarles y créanme, los clientes, sí, ellos tienen memoria y recordarán a quien hayan intentado sacar partido de esto. Lo vemos en otras situaciones que pasó. Entonces, opa, perdón. Ahora vamos al punto tres, que es, porque es importante que sigan en contacto con los clientes. Sí, como estoy diciendo a lo largo de este webinar, es importante seguir en contacto, aportarles valor y es un momento para ayudar a cumplir este rol que tenemos en la sociedad, de la que hablamos, y llevar calma a los hogares y ayudar a sobrevivir a este aislamiento. Y estos son los objetivos que como marca debemos tener. Es una causa social, yo creo, y como tal debemos llevarlo con responsabilidad. No olvidemos, sí, tenemos un rol y no podemos estar ajenos. Y, por ejemplo, un rubro fundamental es el de retail, pero en parte de la persona permanecerá en su casa. Pero eso no significa que dejarán de comer, de beber, de suplir su necesidad. Es decir, es un momento crucial para mantener el contacto con los clientes. Informarles y brindarles calma acerca de que no habrá desabastecimiento y que podrán ir a tu tienda. Es de vital importancia, esto para supermercados y farmacias, claro. O si hay otros servicios en sus países que son esenciales y que las personas necesitan esta comunicación, necesitan saber qué pueden encontrar con ustedes. Comunicar que van a abrir los horarios y lo que habrá, porque habrá productos y esto es clave para llevar seguridad y calma a las personas. Y un ejercicio que yo propongo a ustedes es pensar ¿de qué manera puedo llevar calma y seguridad a mis clientes? ¿Cómo se van a sentir más acompañados desde mi lado como empresa? Pensemos en esto, en el caso de un banco, por ejemplo, es un poco simple de pensar, en este contexto de incertidumbre, la cuestión económica tiene consecuencias todavía. Siempre hay fantasmas que recorren el inconsciente colectivo y por eso un banco podría comunicar la seguridad de que todos seguirán en orden, que podrán seguir operando de manera online, y que sus ojos están a salvo. Otro de los rubros que también cobran gran protagonismo en este contexto de alimento son las teocos. Es importante asegurarles que los clientes de las teocos que no perderán la conexión, que más que nunca cuentan con la empresa. Las teocos tienen un rol fundamental durante este alimento y el quédate en casa, porque son ellos que harán que todos sigamos conectados. Por ejemplo, lo que estamos haciendo acá ahora nosotros mismos. Entonces, hay muchos sectores que son importantes y es interesante ver que cada uno de los sectores con los que estamos simplificando tiene un rol diferente y que aporta a la situación que estamos viviendo. Todos son importantes para salir de esto y el aporte que podemos hacer a la sociedad desde el lugar que nos toca, sin duda marcará una diferencia. Entonces, una vez más, invito a ustedes a pensar de qué manera aporto seguridad, calma y confianza en un contexto de alimento de servicio. Entonces, pasamos a pensar en esto antes de comunicar y hacemos nuestra comunicación con foco en esto. Y, como estoy diciendo, las personas lo van a recordar, esto que su marca está haciendo en estos tiempos es una construcción a largo plazo que empecemos ahora con nuestro cliente, con nuestra marca. No lo aprovechemos del momento, solo pensando en la venta, venta y en el hoy, pero en el futuro también. Bien, yo ya estoy llegando al final, ya estamos con casi 26 minutos acá, entonces voy a dejar un minuto para las preguntas. Bien, yo entiendo que la marca tiene la gran inquietud sobre el freno de sus ventas, y es muy posible que estas realmente se den frenadas, tanto acá en Brasil como en todos los otros países, lo estamos viendo esto y las marcas lo están pasando por un momento muy difícil. De mi punto de vista, es un momento para estrechar la relación con los clientes, más que para incentivar las ofertas y la venda, estrecha la relación. en Shop y también en Blue, nosotros todos como empresas queremos que todas las empresas tenemos un rol en todo esto, y esta es una de las razones por la que creemos que debes seguir estando cerca de tus clientes, pero quedándonos en casa. Bien, gracias a ustedes por la participación de Elmond, una vez más, y a todos los que me acompañaron, tenemos ahí dos, tres minutitos que me quedo disponible para las preguntas, y hasta la próxima, gracias a todos. Muchísimas gracias, Augusto. ¿Me escuchas ahí? Sí, sí, te escucho. Sí, perfecto. Si retiramos un ratito la diapositiva para poder que el público nos pueda ver en pantalla grande. Déjame. Ahí está, perfecto. Dale, ahí. A ver, vamos a ver algunas preguntas de nuestro público. A ver. Dice Jesús del Águila, ¿cómo se puede generar conectividad de la marca con sus clientes para una pyme? Ya que una pyme, por lo general, tiene pocos recursos económicos en esta coyuntura. Bien, va a depender del sector, como estaba diciendo, si las pymes tienen pocos recursos, pocas personas, no tienen mucha plata para hacer inversiones en canales de comunicaciones, pero puede aprovechar lo que ya están haciendo y lo que ya tienen hoy. Entonces, por ejemplo, no sé si es un retail, si es un servicio, si es un B2B, si es una tienda. lo importante para aportar valor es pensar cómo ayuda a tu cliente, a tu público, cuáles son los dolores que tiene hoy y cómo puede ayudarle con sus dolores en este momento que está en su casa. Si es un servicio que no van más a consumir, cómo hace la retención de los clientes que ya tienen hoy y ayúdalos a no dar baja de tus servicios. O si es una tienda, cómo se puede ofertar productos con descuento que son muy necesarios. Entonces, el tamaño de la empresa es, mismo siendo una pyme, es lo mismo que, claro que no van a tener tanta plata como las grandes. Pero es mucho más que una estrategia de pensar y de acamar a sus clientes, a sus consumidores, que de hacer inversiones masivas y pensar en crecimiento ahora. Creo que ahora es más que fidelizar tu base de datos que tienen con una comunicación focada poner al consumidor en el centro. Buenísimo. Otra pregunta de nuestra amiga Roxana Tello. Roxana, un saludo desde la cámara Verona de Comercio Electrónico. Roxana fue alumna de nosotros. ¿Cómo podríamos hacer para que nuestro cliente sienta que estamos con ellos en el rubro de modas, carteras específicamente? Sí, esto, por ejemplo, estoy dando algunos ejemplos de modas acá que se pueden hacer. Se tiene una nueva colección, invita a los clientes a participar de esa nueva colección. No solo habla de venta, de venta, pero hace encuestas que les gustan, que no les gustan, que están haciendo o en su casa, cómo la marca podría ser para ayudarles. Entonces, poner el cliente, la moda, esto es muy importante, poner el cliente para tener una participación en lo que haces. El cliente va a sentir VIP, especial. Mira, hay una nueva colección y yo participé, no sé, yo opiné en los colores, en el material. Entonces, cuando hace el lanzamiento, si puede ser ahora o no sé, en el futuro, el cliente va a sentir especial y vamos a estar en un momento donde el poder de compra ya va a ser mejor que ahora, entonces los vas a tener una venta un poco más orquestrada y organizada y los clientes van a sentir especiales. Este es un ejemplo, hay muchas cosas que pensar, como yo dije, entonces, si trabajan con niños, se ponen actividades lúdicas o, pensa en tu público, qué están haciendo en su casa, qué están viendo en la televisión y qué contenido puede poner a ellos para que participen en tus redes sociales, tu sitio, se pueden entrar y participar. buenísimo y un poco para Roxana, de repente podría explorar el ejemplo de Nike, ¿no? Nike tenía una página, hay que buscarla en Google, donde las personas podían codiseñar el diseño de su zapatilla y de alguna manera hacían suyo el contenido, es una forma también de co-crear contenidos junto con los usuarios y qué mejor que de repente preparar algún tipo de campaña de co-creación de la nueva colección de carteras codiseñada con los clientes en esos tiempos, ¿no? Nuestro amigo Joseph Álvarez nos dice, el mejor cliente que se puede obtener es el que ya tenemos, ya que este se puede convertir en una potencial fuerza de ventas. Bueno, va un poco con lo que estábamos hablando. Totalmente. Acá, esto me parece interesante. Alex Morán dice, Augusto, ¿por qué crees que a pesar de lo obvio y comunicar un mensaje de paz a los clientes, muchas marcas no lo hacen? Bien, ni todas las marcas así como ni todas las personas por ejemplo, hay ese alamiento tiene que quedarte en casa pero no todas las personas hacen esto. Entonces, los comportamientos de nosotros como personas muchas veces siguen los comportamientos también de las marcas en las industrias o en la empresa. Esto va a depender mucho de la situación y cuál es público o algo de la marca. Esto es que estaba diciendo imaginen la cantidad de comunicación que tenemos hoy de la marca en las cajas de entrada de los correos en las redes sociales la cantidad de información que tenemos. Entonces, muchas marcas quieren aprovechar de esto y poner más 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 pero no lo están pensando creo que lo están haciendo porque no están participando de ese evento y teniendo las dicas que lo estamos dando pero lo entiendo también hay una preocupación las ventas están caliendo lo están perdiendo los clientes entonces lo están haciendo todo posible para no perder la venta para no perder los clientes entonces se empiezan a hacer acciones muchas veces sin pensar porque es un momento no es fácil de espero para muchos entonces se quieren comunicar 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 porque están desesperados necesitan hacer ventas las ventas están caliendo los consumidores no están comprando lo que tengo que hacer voy a comunicar comunicar pero no es fácil tener calma comunicar la karma hacer lo que estamos haciendo acá no es tan fácil si no todo lo estarían haciendo no necesitarían escuchar los consejos que damos pero creo que sea esto sí y yo concuerdo contigo Augusto no es nada fácil de hecho amigos este es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo porque nosotros también estamos afectados como todos estamos con facturas igual a inretenidas y obviamente sería una falta de sensibilidad total cobrarlas cuando todo el mundo está de alguna manera con esta incertidumbre entonces empatía total me decía uno de mis mentores tienes que ser como los ninjas mantén la energía alta y las emociones bajas porque si te aumenta el estrés te baja tu inteligencia y es lo peor que puede pasar tienes que tener cabeza fría para tomar buenas decisiones acá hay uno ¿dónde está? Elizabeth Talaya nos dice Talaya, perdón ¿cómo puedo ayudar ¿cómo puede ayudarnos en Blue para promocionar nuestro negocio? ¿cuáles son los planes que tienen? bien por ejemplo en Blue cuenta con un plan PRI entonces si estamos hablando de las pymes o de las empresas que hoy están reduciendo la comunicación o la base de datos se pueden apoyar en este plan para hacer tu envío o tus comunicaciones nosotros planos que tenemos tenemos planos con servicios donde nosotros ayudamos a nuestros clientes a pensar en las comunicaciones ayudamos a planear tus reglas de negocios y construimos y construimos el proceso de comunicación entonces desde Blue mismo que se va a un plan PRI y utilice la plataforma para hacer tus comunicaciones puede ir hasta los planes con servicios donde nosotros los vamos a ayudar en el día a día a planear y lograr pensar junto con ustedes a llegar a tus objetivos una vez más esto fue que hablé en el inicio nosotros en Blue hacemos con que la dominicanalidad sea simple entonces esta es nuestra misión buenísimo y una última pregunta que creo que es lo han preguntado mucho en el congreso en el sector turismo cuando tus clientes son del exterior ¿cómo brindar calma y seguridad si las medidas tornadas para el COVID-19 depende de cada gobierno? hay mucha incertidumbre sí hay muchas en el sector de turismo muchas empresas están haciendo por ejemplo intentando intentando mantener los paquetes que ya tenían en ventas comunicando que en tantos meses podemos tener estas viajes que quedan de camos porque vamos a ayudarle con los pagos entonces hace una división de pagos más larga con más plazos dale un descuento asegúrate de que no ahora claro lo que está pasando ahora es muy difícil no hay mucho que hacer si se tiene un viaje para mañana para la próxima semana no van a lograr entonces esto que tiene que pensar es posible poner esta viaje para no sé uno o dos meses tres más es viable no se puede convertir esta inversión que los clientes ya hicieron en ticket para utilizar en el futuro es posible poner un descuento es posible cambiar el destino entonces lo estoy viendo acá muchas acciones de empresas de turismo que se lo están poniendo para cuatro o cinco meses las viajes que tienen ahora si es posible o no dando descuento mucho más que haciendo la devolución de los paquets y el cancelamiento de las viajes y todos entonces hay que pensar quién son tus clientes para dónde van y si es posible o no dar descuentos si es posible manejar las viajes para otras fechas y qué hacer entonces el sector de turismo es uno de los más afectados es un momento muy difícil de ellos no hay una regla de oro que va a funcionar a todos entonces pero este punto que son los que veo que las empresas están trabajando y muchas están logrando hacerlas pero muchas no entonces es difícil buenísimo Augusto no te quitamos más tiempo muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana un saludo y muchas gracias también a EnBlue por el apoyo que siempre nos da nos apoya mucho EnBlue en Perú y ahora desde Brasil y desde Argentina así que no podemos caer más muchísimas gracias a todo el equipo EnBlue gracias Emol y gracias a todos una vez más por la participación y obrigado chao